Noticias 22 a las 10. La candidata a la presidencia por el Partido Acción Nacional ya está en Los Ángeles. Esta noche Josefina Vázquez Mota platicó con sus paisanos en un conocido museo. Lorena Domínguez nos tiene los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Unas 200 personas se dieron cita aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles para reunirse con la mujer que podría convertirse en la primera presidenta de México. Vinieron a ver a la mujer que podría hacer historia en México. Ayer estábamos dormidos, por decirlo así, porque no mirábamos el poder tan grande que tiene la mujer. Me gusta mucho este evento porque va a hablar sobre Josefina, que ha sido una pionera en términos de mujer y en términos de subir a su posición como la primera candidata del Partido PAN. La cuestión es si México está listo para que una mujer gobierne el país. Esa fue la primera pregunta que Vázquez Mota contestó. Primero, que somos de más de la mitad de la población. En segundo lugar, que yo estoy en esta aspiración no solamente por ser mujer, sino porque conozco mi país desde la agenda social, la agenda negativa. A la cita llegaron mexicanos con raíces en Estados Unidos, pero con preocupación por la tierra que los vio nacer. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es el plan ahorita con la crisis que está en México? No hay trabajo. La situación con el narcotráfico. La seguridad para los visitantes que vienen de los Estados Unidos a México. La educación. ¿Piensa seguir lo que empezó Calderón, al cual yo apoyo de todo corazón? Si piensa seguir o en realidad piensa que seguir haciendo lo mismo está haciendo más daño. Se estima que hay poco más de 11 millones de mexicanos en el exterior y de estos menos del 1% se registraron para votar en las próximas elecciones federales. Esto según el Instituto de Mexicanos en el Exterior. ¿Usted va a votar? Claro que sí. Fue tarde cuando acudía a la inscripción. Pero no faltaron personas que no están de acuerdo con la política de Vázquez Mota y del PAN. Que como mexicanos debemos sentirnos avergonzados e indignados del tipo de gobierno que nos está rigiendo ahorita. Ha demostrado que no es una persona capaz ni capacitada. Nunca ha ganado una elección. Ostenta una diputación, pero por la vía plurinominal. Vázquez Mota, de 51 años, nació en la Ciudad de México y es católica. En 1999 publicó el libro Dios mío, hazme viuda por favor. Ha dicho que no es un manual en contra del hombre. Sino que ha sido descrito como un llamado a las mujeres para que no tengan miedo a desarrollar su máximo potencial. El Partido Acción Nacional espera que México siga los pasos de Argentina, Brasil, Costa Rica y otros países latinoamericanos que han elegido mujeres como presidentas. Sobre la información que tengo desde Los Ángeles, ahora regresamos con ustedes. Hay mucha expectativa, obviamente, ante lo que podría pasar si Josefina Vázquez Mota llega a ganar. La presidencia no va a ser nada fácil. Tiene, obviamente, tremenda competencia frente a ella. Tremenda competencia, pero bueno, está haciendo historia porque es la primera vez que una mujer llega hasta esa etapa en unas elecciones. No es la primera candidata, ha habido otras anteriormente. Sí, de un partido importante. Pero que llega hasta esta etapa y que se está enfrentando contra dos grandes contrincantes y, sobre todo, que trae el peso de un historial de un partido relativamente nuevo en el poder. Claro. Que no ha dado los resultados que se esperaba, entonces hay mucha polémica. Y sabe qué, mi compañera, yo, Palmira, vamos a tener la oportunidad de conversar con ella, entrevista que usted va a estar viendo durante este fin de semana y lunes y martes aquí en Noticias 22 para hacerle precisamente esas preguntas que usted se hace, se está haciendo ahí en casa y que quiere saber acerca de esta candidata del PAN a la presidencia de México. Así que ya sabe, esté pendiente lunes y martes y conoceremos también el otro lado, el lado de la mujer. Hablaremos de mujer a mujer con Josefina.